Sledgehammer Con la actuación estrenar de David Rush Anne-Marie Martin Y Harrison Page Confía en mí, sé exactamente lo que hago Hoy les ofrecemos El Rey Vive, Muere el Rey Esta noche el ganador del séptimo concurso de imitadores de Elvis Presley Es nada menos que el concursante número veintiuno Harold Lumine Aplausos ¡Gracias! 15 imitadores de Elvis asesinados en tres semanas. ¿Cuál será el motivo del homicida para matar a 15 imitadores de Elvis? Obviamente estará en el libro Guinness. A ver, esto es algo importante. Los imitadores están muriendo como moscas y quiero que termine. Así que les sugiero a ti y a tu ayudante que vayan a la oficina del forense y vean que pueden averiguar. Me va a darle migraña, me va. Ahí viene, ahí viene. No, 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 ya llegó, ya llegó. Todos mis años de trabajar como policía y no puedo comprender que haya personas que pasen la vida haciendo algo así. Es cierto, matar a un ser humano es algo deplorable. No duró. Dibujar líneas con gis alrededor de los cadáveres. Esa es una forma ridícula de ganarse la vida. Les diré que esta es la serie de asesinatos más rara que he visto desde hace tres años... ...cuando un loco andaba corriendo por las calles matando a cualquiera que salía en la cámara escondida. ¿Notificaron a los parientes? Sí, pero ninguno puede identificar los cuerpos. Todos quedan como coladeras. Espero que nadie se ofenda, pero... ...tengo hambre y voy a desayunar, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¿Eso significa que comerás aquí? Claro, aunque sé que no es hora todavía. Ya pasa de mediodía y además, si desayuno tarde, me ahorro una comida. Dígame, ¿cuál fue exactamente el método usado en estos héroes? El asaltante golpeó a cada una de sus víctimas en la cabeza usando un objeto pesado. ¿Qué clase de efecto pesado? No estoy seguro, pero los fragmentos que he estudiado me han hecho pensar que el arma era de oro puro. ¿Oro puro? Sí, y hay más. Especulando con el tamaño y la forma de las heridas, yo creo que cada uno de los mortales golpes fue administrado con un micrófono. ¿Micrófono? Bueno, creo que debemos empezar a interrogar a todos los animadores de programas de televisión. ¿Quieres? ¿Quieres dejar de comer, Slash? Eso es de muy mal gusto. Tienes razón. Lo siento. Estoy de acuerdo. Debí haber traído comida para todos. Discúlpenme. Tengo que arreglar todo. Vendrán algunos fotógrafos a tomar fotografías de los muertos. De todos los Elvis muertos. ¿Para los periódicos? No, para el libro Guinness. ¿Puedes imaginar lo que es trabajar de forense? Irte a la cama todas las noches sabiendo que lo primero que verás en la mañana será un cadáver. Claro que lo imagino, Duro. Ya que... estuve casado por nueve años. Muy bien. Vamos a estudiar lo que sabemos hasta ahora. Los quince imitadores de Elvis están muertos y todos tienen un común denominador. ¿Sí? Los tienen en hielo. Oye, Hammer, yo insisto en que debes adoptar una actitud mucho más seria en este caso. A lo único a lo que te has dedicado ha sido a bromear. Ni lo pienses, Duro. Mi mente está acomodando las piezas lentamente y tarde o temprano lograré atrapar al asesino. Y cuando lo haga... ¿Cómo va la investigación? ¿Tienen algo? Aún no, pero mientras más víctimas sean asesinadas tendremos más datos para trabajar. ¿Más víctimas? Hammer, tienes que evitar que haya más víctimas. Debes detener a ese maniático. La prensa alaba a ese loco. Oh, esto me enferma. ¡Qué idiota! ¿Por qué la prensa siempre glorifica a la gente violenta? ¿Por qué no escriben de alguien como yo, por ejemplo? Señor, no podemos posponer este concurso, dadas las circunstancias. Ya lo intenté, Duro. Pero los promotores se rehúsan. Dicen que están a punto de llegar al gran final, que estas son solo preliminares. Parecen eliminatorias mortales, ¿verdad? Sí, ya sé a qué se refiere. Creo que me va a dar la migraña. Aquí está. Capitán, creo que encontré el método para que se libere de las migrañas de una vez por todas. ¿Cuáles? Acupuntura. Aléjate. Tranquilo, capitán. Aléjese. Soy experto en esto. Capitán, tranquilo. Yo sé manejar muy bien la aguja. Capitán, por favor, deme una oportunidad. Olvídalo. Solo una. Olvídalo. Una oportunidad, capitán. Por favor, olvídalo. ¡No quiero aguja! Tenía pastillas y tenía mucho cabello y su quijada era muy rígida. ¿Qué sucedió? Hubo otro homicidio. Esta mujer es una testigo. Está bien, señora. Confiese. Sé que usted lo hizo. Confiese. No la haré cantar. Confiese. Es una testigo, no una sospechosa. Lo lamento. Ya no sé ni lo que hago. Yo... Ya terminé, señora. Dígame, ¿este es el asesino que vio en el estacionamiento? Es él. Es el asesino. Bien, creo que finalmente tenemos una conexión entre el asesino y las víctimas. Capitán, tendremos que interrogar a todos los imitadores de Elvis con antecedentes. Odio admitir esto, Hammer. ¡Pero tienes razón! En realidad es una pena que el señor Ripley haya muerto. Ahorra tus comentarios, Hammer. ¡Cállate! ¿Alguno de estos Elvis parece el atacante que vio en el estacionamiento? Sí. Bien. Bien, ¿cuál de ellos? Todo el grupo. ¿Alguno en particular? O es el segundo hombre o el quinto hombre. ¿Ayudaría si les pedimos que hablen? Esperen, tengo una mejor idea. Número dos, un paso al frente. Bien, haz un poco de tu acto. No entiendo el propósito de esto. Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. Eso es terrible. Gracias. Por favor, no aplaudan hasta el final. Número cinco. Veamos tu acto. Elvis es mi nombre. Ese es el asesino. Es el hombre que viene al estacionamiento. ¿Está completamente segura? Sí, es el asesino. Bien. Sáquenlos ahí. ¿Podría seguirme? Llenaremos su informe. Bien, capitán. Ya tiene a su hombre. ¿Usted cree que pueda bailar rock and roll sobre su cabeza antes de encerrarlo? James, el hombre identificado es un policía. Lo puse ahí para probar la credibilidad del atestigo. Pero falló de todas, todas. No es cierto, capitán. Vamos a poner una trampa para atraparlo. No engañaremos y tengo la carnada perfecta. ¿Cuál carnada? Yo. Yo imitaré a Elvis. ¿Aburrido de su trabajo? ¿Cansado de la rutina en la oficina? Entonces den un beso de despedida a la monotonía. Póngase unos zapatos de anti-azul. Y sea uno de los imitadores de Elvis. Ganarán mucho dinero trabajando en bares, fiestas y asilos. Nuestros instructores le enseñarán todo lo que necesita. El resto depende de usted. Llámenos hoy al 1-800-555-KING. Investigué mucho sobre el pasado de cada una de las víctimas. Todos, sin excepción, en un momento u otro acudieron a la escuela. Ajá. Así que me atreví a inscribirte. ¿Pero para qué voy a ir a una escuela de locos? Yo ya sé cómo imitar a Elvis. Uno solo mueve los labios y bate las caderas y queda babeando. Sí, pero hay la posibilidad de que el asesino fuera a la escuela y eligiera a sus víctimas. Tal vez puedas ir a ver si encuentras algo interesante sobre el pasado de los estudiantes. ¿Qué dices? Es una excelente idea, Duro. Odio admitirlo, pero... a veces piensas como hombre. Respeto eso. Gracias, Lesh. Creo que viniendo de ti es casi un cumplido. Debes ser cuidadosos, Lesh. Tratar de detener una serie de asesinatos es algo serio. Sí, no te preocupes. No he detenido una serie de asesinatos en meses. Pero si alguna vez pierdo la vida por hacer mi trabajo... hay un muy importante deseo que quiero que cumplas por mí. ¿Seguros, Lesh? ¿Cuál es? Asegúrate de que mi programa sea retransmitido. Famosa Escuela de Imitadores de Elvis. Buenas tardes, clase. Bienvenidos a la Escuela de Imitadores de Elvis. Soy el señor P. Ahora, al terminar este curso de doce semanas... los habré convertido en reyes. La clase ya empezó. Llegas tarde. Eso depende. Si no hubiera venido... habría llegado temprano. ¿Por qué no te sientas? Ahí sigues en el fondo. Primero, déjenme decirles algo sobre mí. He imitado a Elvis por 35 años. Soy el mejor. De hecho, soy tan bueno... que Elvis en persona vino a verme para tomar un curso. Ese tipo es un presumido. Oye tú. Ven acá. Ven acá. Conozco a tu tipo. Eres un buscabullas. ¿Ah, sí? ¿Ha tenido buscabullas como yo recientemente? ¿Por qué rayos preguntas eso, muchacho? Creo que tengo una mente muy sospechosa. Pues no creo que puedas permanecer en mi clase. ¿Comprendes? ¿Comprendes? Así que tendrás que mostrarme tu acto enseguida. Vamos. Voy a ponerte fuera de esta clase. Ahora baila. ¿Eh? Dije que bailes. Quiero ver si es cierto que tienes un sentido natural del ritmo. Mueve tu cuerpo y baila. Ese es tu mejor esfuerzo, muchacho. Tienes tanto talento como una vaca vieja. ¿Crees que soy una vaca vieja? ¡No! No, no, no. No, no, no. No se supone que estuviera aquí. Aquí están todos los archivos. Es privado. Llamaré a la policía. Espere, amigo. Yo soy la policía. Inspector Sledgehammer. Trabajo en una investigación. ¿Investigación? Tal vez pueda ayudarme. ¿Recuerda algún imitador de Elvis que pudiera... ...no lo sé, actuar algo extraño? Sí, todos lo hacen. ¿Recuerda alguno que pudiera llegar a... ...matar? No pienso responder más preguntas. Váyase. ¡Enseguida! Quiero llegar a casa para ver las telenovelas. Alguien debe verlas. Imitadores de Elvis. Semifinales. El departamento logró meterte en este concurso... ...para tapar al asesino, pero aún debes ganar. No te preocupes, Duro. Ganaré. No sé cómo puedes estar tan seguro. Ni siquiera ensayaste. No sabes ni qué vas a cantar. Tampoco Elvis sabía. Escucha, Duro. Voy a ganar este concurso... ...porque siempre que me esfuerzo en algo... ...lo logro. La decisión es mi más grande talento. Bueno, debo admirar tu confianza. No estás ni un poquito nervioso. Jamás me he puesto nervioso en la vida. ¿Cómo me veo con ese traje? Pues pareces un sujeto que vive en Dallas... ...y viaja mucho a Miami. ¿Vive en Dallas y en Miami? ¡Qué horrible forma de describirme! Estaré rezando por ti. ¡Excelente! Ahora es el momento de llamar a nuestro siguiente concursante... ...el señor Sledgehammer. ¡Aplausos! 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 ¡Algo que demando de una audiencia es cortesía! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Lo siento. Fue un reflejo. Gracias. No puedo creerlo. Estuviste brillante. Lo sé. Cumplí con mi parte. Ahora tenemos que aguardar a que alguno de mis alocados competidores caiga en la trampa. Quédate donde estás. Te mandaré a prisión con cadena perpetua. Hey, ¿cuál es el problema, amigo? Solo trataba de felicitarte. No necesito tu clase de premio de consolación. Llévenselo de aquí. Bien duro. Creo que tenemos a nuestro hombre. ¿Estás seguro, Hammer? Porque yo no vi que llevara un micrófono de oro puro. Tal vez era parte de su amigo. No, no, no. El micrófono de oro solo estaba en la mente del forense. Veamos si ese bar está abierto. Te invito a un refresco. Jamer, ese hombre tiene un micrófono de oro. Oh, qué gentil eres, duro. Si no lo dices, jamás lo hubiera notado. Oiga, amigo. ¿Quién rayos cree que es? Yo soy el más grande imitador de Elvis que ha vivido. Usted lo hizo. Asesinó a los imitadores. ¿Por qué? Porque yo soy muy superior. Aunque ustedes no lo crean. Y por eso los asesiné a todos. De acuerdo, amigo. Pero eso no explica por qué decidiste no asesinarme. Porque sé que eres un policía. Solo había una persona que sabía que soy un policía. Conozco a ese sujeto. Es el velador de la escuela de Elvis. Además he limpiado clubes nocturnos. Por años he tenido que soportar a esos imitadores inferiores a mí trabajando en el escenario. Yo puedo imitar a Elvis mejor que cualquiera de ustedes. Considérese bajo arresto. Y considérese muerto. Acabaré contigo, Scammer. ¡Horrible! ¡Qué horrible! Lo sé. Es la peor nota alta que he escuchado. ¡Hummer! ¡Hummer! ¿Te gustaría... ¡Hummer! ¿Te gustaría saber que el loco que atrapaste... ...tendrá una completa recuperación de su electrificante actuación de anoche? Capitán, no sea cruel. Lo siento, Hummer. Sé que eres muy sensible acerca de Elvis. No fue intencional, en serio. ¡Ay, Hummer! No me digas que lamentas enviar a un hombre a cantar el rock de la cárcel, ¿no? Me iré de aquí. Ya basta. Estoy harto de hablar de Elvis todo el tiempo. Tal vez me tome unas vacaciones y descanso unos días. Lo necesito. Claro. ¿Y a dónde piensas ir? Graceland. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!